Dime por qué no me hablas de Dios, dime por qué me callas, dime por qué no sentas tu voz, dime dónde estás mi Dios. Y tú eres vida en plenitud, oh Señor, por qué no jamás mi inquietud, oh Señor, por qué vacila nuestra fe, oh Señor, por qué Señor, por qué, por qué. Oh Señor, dime por qué no me hablas de Dios, dime por qué me callas, dime por qué no sentas tu voz, dime dónde estás mi Dios. Si estás en mí y en todo estás, oh Señor, por qué te ocultas sin cesar, oh Señor, por qué no vi tu responsabilidad, oh Señor, cantando gracias a Dios y amor. Oh Señor, dime por qué no me hablas de Dios, dime por qué me callas, dime por qué no me hablas de Dios, dime por qué me callas, dime por qué no si tú eres Dios, oh Señor, por qué. O si tú eres Dios de la verdad, oh Señor, por qué. O si tú eres Dios de la verdad, oh Señor, por qué me haces la ansiedad. ¡Oh Señor!